El bate que bate, el chocolate, el bate que bate, 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 el chocolate. ¡Opa, mamá! ¡Bate, bate! ¡Epa! ¡Bate, bate, pero lo que no hay es debate, debate sí que no hay. Se complicó la cosa. Se complicó el debate, bate la mayonesa, bate el chocolate, pero debate no hay, no pueden. No se puede creer. El grupo le dijo que quería debatir a los del Frente Amplio y está, y Villar también, Villar estaba ahí. Villar dijo que sí, Martínez que también, pero el Frente dijo que no. Salió Miranda y le dijo, a la cucha, nada, no hay debate. Claro, pero Villar decía que todos no, que él quería, ¿no? Quería de a uno. A Tet, quería de a uno. Yo qué sé. Villar dijo, hasta me parece bueno que sea en TV Ciudad, o sea, te dijo lugar. Cierto. Pero no, no corrió. No corrió porque tenía que haber sido acá, acá tenía que haber sido, ¿no? Fíjate que acá, ¿te das cuenta de lo que hubiera sido? Usted, a usted lo veo como moderador, ¿eh? ¿Eh? Usted lo veo como moderador. Usted sabe cómo, reparto el juego, le digo, es momentito. Claro, porque aparte usted le puede hablar en varios idiomas. Exacto, porque ellos, igual Martínez, viste que habla también en un idioma. Bueno, pero no hay debate. Pará, no hay debate a todo esto, Rafa salió a responder. Salió a responder y dijo que hay un pato de silencio, un pato de silencio. ¿Qué? Un pato cum. Un pato, un pato de silencio. No, que hay un pacto de silencio, dijo, no sé qué, que como que no lo, ¿no? Dijo eso, ¿no? Sí, sí, que hay un pacto de silencio que le dan la espalda a la gente. Ya que ahí está, entonces ahí salió Carolina Cossi y también le dijo, pa, que no sé qué, dice, pelearon. Es decir, que no hay debate, chiquilines. No hay problema, no hay debate, pero ayer sí lo que hubo fue cumpleaños. El cumpleaños del presidente. Feliz cumpleaños. Antes de ayer. Antes de ayer fue. Que los cumpla feliz, que los cumpla poquito, que los cumpla feliz. 47 años cumplió. Pero, ¿te das cuenta? Tiene 7 años más que yo y ya es presidente de la República. Eso es... Repartió, comió masitas con los periodistas. Ah, ¿sí? Y Lorena Ponce de León, su esposa, subió a las redes sociales imágenes que se puede ver el presidente acompañado de su familia en el momento de soplar las velitas. Claro. ¿Vos viste la torta acá? Esa le va a decir, fue muy criticada la torta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque era una torta de esas que hacés en tu casa, que le pasás el chocolate con cuchillo, ¿viste? Pero está bien. Loli, compráte una manga, Loli. No seas amarreta. O si no, agarrás una bolsa de leche, Loli. Pero está bien, caserito, ¿no, Cata? Yo prefiero mil veces una torta que luzca un poquito más chuminga y que sea hecha por... Claro. ¿Casera? Claro, casera, obvio. Sí, sí, sí. Igual que la torta de los niños, vieron, que son a veces medio descangalladas, pero que la hizo la mamá con todo el amor, los niños, las niñas... Ahora, la pregunta, cuando decís casera, todas son caseras, ¿no? Bueno, si hay que la diga... El término es casera porque está en casa. No, está en casa. No, está hecha de una confitería, no es casera. ¿Cómo que no? Es casera de la confitería. No, es artesanal, pero no es casera. Es artesanal, ahí se le llama artesanal. Artesanal, pero no es casero, exacto. Bien. Exacto. Perfecto. Hablando de torta de chocolate, bueno, sigo. ¿De qué habla, me parece? De nada, de nada. Hay mucho tipo de torta de chocolate. Después les explico. ¿Ah, sí? Bueno. Para hacer la torta de chocolate de ayer. ¿Te llegó? Claro. A vos y a Valentín le mandé. Sí, las dos. Sí, no llegó, no llegó. Las dos enteras probé. Si estuviera Cuca acá, si estuviera Cuca, son preguntas que ella me transfiere, ¿no? Claro, sí. Le diría, ¿a usted le gusta el chocolate? Claro. O te diría, ¿a usted le gusta el salchichón? Como dejaste ahí, ¿viste? ¿Viste cómo sabía lo que venía? ¿Cuánto fue el chocolate? Porque era la segunda. El chocolate es... No, 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 no. Para ti diría, el chocolate es para usted es afrodisíaco. Claro, claro. Siempre va, ¿viste? Te levanta el centro y vos tenés que... Bueno, bueno. El salchichón del chocolate le queda bien monté. Tremenda. Cómo te extraño, Cuquita. Bueno, entonces estábamos hablando de la torta del presidente de ayer. Sí. Y entonces tenía el problema que las tortas que estaba acostumbrado a ver en la calle, por ser político, son las gráficas de torta. Ah. Entonces cuando vio, lo primero que hizo fue sacarle un 15% cuando vio la torta y ponerla en el freezer. ¿Qué deseos habrá pedido, no? Viste que tenés que pedir tres deseos cuando soplás la velita. Que se termine la pandemia. 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 Bueno, que Loli, uno, que Loli no vea que Canoza me mandó un mensaje. Dos, que no me va a cortar el pasto. Tres, que no me hagan una muerta en el Consejo de Ministros. Y antes llega el Consejo de Ministros, muerta, muerta. Bueno, Bordaberri anotó su lista, la lista 10 en la corte y prepara su vuelta a la política o no? Vuelve. ¿Vuelve o no vuelve? Rodri, anda poniendo vuelve que es sin ti la vida de seguro. Sí. Firmado, firmo. Lo afirma una periodista. Yo sé que usted es un... ¿Una periodista que te lo diga que vuelve? El ex líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberri, escribió la lista 10 del Partido Colorado en la corte electoral de cara a las elecciones departamentales en fila de su partido. No son pocos los que especulan con su regreso. Pero aparte ya le hizo una guiñadita a Sanguinetti, también de Ciudadanos. Sí. Qué lindo, hacer una guiñada a Sanguinetti. Así se conoció con la señora Sanguinetti. Claro. Le hizo una guiñada. Pero no la dio ella. Pero está contentísimo. No, claro, con la ceja no. Es lo mismo si hace guiñado a Sanguinetti. ¿Quién está contento? Está contento a Sanguinetti. Ah. Bueno, sería fantástico que Pedro retornara a la arena política porque con la ida de Talvi está faltando un líder. Y fíjese que cambiaríamos a un petillo acomplejado por un grandote con pabajón. Es una buena... El presidente de ayer, también hablando de la calle POU, inauguró la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Se inauguró en Florida. Mirá. Todo pasa en Florida. Todo pasa por Florida. En la primera sede de Dirección Nacional de Seguridad Rural. Un organismo que se creó a través de la Ley de Urgente Consideración para combatir el abigeato y otra forma de delincuencia en las zonas rurales. O sea que yo, no sé si la conté, ¿eh? Yo sufrí el abigeato. ¿Sabías? ¿Así? Ah, usted dijo que tiene varias hectáreas de campo. No, no, acá. En la de 18 y ejido. ¿Pero cómo va a ser el abigeato en 18 y ejido? Me robaron la vaca. ¿Cómo la vaca? ¿Ve que estaba paseando allá? Del auto, del auto. Ah, la vaca del auto. Pero después solucioné, por suerte, porque mi compañero, la recuperé enseguida porque mis compañeros se juntaron y me hicieron una vaquita. Muy bien. Si secuestran a tu suegra, ¿es abigeato? No, yo se afuera. Bueno, pueblo mexicano prohíbe por decreto que sus habitantes mueran por COVID-19. Ah, bien, me parece genial. Muy bien. Salió un decreto, presidente. Qué bien. Yo no puedo creer. Eso es buenísimo. Ya, no te pueden morir de... Claro. Por decreto municipal queda estrictamente prohibido. No, y aparte ante eso el COVID dice, no, acá nos vamos. Nos vamos de este pueblo porque... Sí, sí, no, aparte las multas. Después de eso, ¿no? Por decreto municipal quedó estrictamente prohibido morirse de coronavirus en este municipio. Es el mensaje que se lee en una lona que fue colocada en el domo central del municipio de Soconusco, al sur de Veracruz. Acá está la lona, dice prohibido morirse de... Claro. Sí, está bien. Se declara totalmente prohibido morirse de coronavirus. Se terminó el recreo. Claro. ¿Y cómo hacés? ¿Por qué vas a la funeraria y le decís, mirá, me estoy muriendo, coronavirus, no, coronavirus no puede, mirá, te puedo ofrecer dengue, tengo dengue, tengo gripe aviar, que es muy linda, salís galeteando, tengo congestión, se pasa muy bien. Te recomiendo el paro cardíaco, ¿eh? Eh, no sentís nada. Ah. Sale un poco más, pero te conviene, le dice el tipo. Y además lo podés pagar en cuota, lo vas pagando en cuota. Claro. No sé cuándo, pero... Paro cardíaco, no, una malcorazonada fue. ¿Ustedes conocen algo de automovilismo? Ustedes... ¿De automovilismo? Sí. Y Coco, que no demostró el otro día que no. Lo más cerca, sí. Lo más cerca que tuvimos fue con Mauricio Lambiris el otro día, pero... Desastre. No. El uno, el dueño de toda la industria de la Fórmula 1 se llama Bernie Eccleston. 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 ¿Eh? ¿Cómo? Bernie Eccleston. Bernie Eccleston. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? ¿Cómo? El director sabe todos los idiomas, vos. Este, que pasó de vendedor de diarios y bizcochos a dueño de la Fórmula 1. Qué bien, que le fue. Entonces, Bernie Eccleston sigue siendo noticia incluso a sus 89 años, lejos de la Fórmula 1 y en medio de una pandemia, en julio pasado fue padre de un niño. Pero, ¿con cuántos años? 88. A los 89 años. 89. Claro. 89 años. Ay, no. Qué disparate. ¿Sabes cuál es la fortuna de este hombre? 3.000 millones de dólares, según la revista de esta Forbes. Sí, bueno, pero... Bueno, pero... Fue padre a los 89 años. Rafa, estás a tiempo. Rafa. No, de vender bizcochos, digo, como hizo el hombre, de vender bizcochos. Este, es el campo de la Fórmula 1. Padre a los 89 años. Pero, claro, la esposa no tiene, la de Abel, tiene mucho menos. No, a usted le parece. 79 creo que tiene la señora. Es una guacha. Y que sí, que las personas mayores también tienen, tienen, este, sexo, tienen... Pero hay momentos de la vida para todo. 89 de años, tiene un hijo, me parece como un montón. Sí, claro, claro, porque, este, este, claro, sí. Pero, bueno, es lindo ese romanticismo entre las personas mayores o no, Catica. Sí, pero un niño a esa edad, o sea, le está condenando la... ¿Cuánto tiempo de papá va a tener? Y capaz que vive 120, 130 años, ese hombre. Bueno, sí. Pero la herencia... Olvidate. No, pero no es toda plata la vida. ¿Quién quisiera ser el hijo? Que levante la mano. Papi. No es como me gusta la Fórmula 1, papá. Es más, yo soy capaz de hacerme un ADN, creo que soy hijo de ese señor, ¿eh? Por Dios. No es todo plata la vida. No, no. No, no es todo. El dinero no es todo, pero como yo... Claro, está el amor. Como el amor de este señor... Usted que tiene tanta guita, Monti. Sí, dígame. No, ¿cuánto tiene? Porque hablamos de 3.000 millones. ¿Cuánto tiene usted? ¿Usted ha hecho un balance? Eso no se revela. No, tengo dinero para el ámbito local, tampoco es internacional. Digo, desde que entré acá, pero tampoco soy multimillonario. Tengo algún campo y esas cosas, no tanto. Si querés, un día te llevo a conocer mi campo. Upa. En serio, muy lindo. Está lleno de vacas. ¿Solo a ella? Pura fruta, tira, ¿eh? Pero ¿solo a ella? No sé qué me pasó últimamente. ¿Solo a ella la lleva? Y lo que pasa es que ella es la que me llama, ¿viste? Y después la gente... La gente me dice dos cosas en la calle. ¿Cómo me río con mantelongo? Y le tira los fardos de verdad, ¿eh? Sí, sí. Están haciendo algo, creo yo, ¿sabes? Ellos salen, ¿eh? El novio de... Callate la boca. Bueno, no, quería decir eso, ¿no? Que habían dos viejitos, justamente, que enganché por ahí, ¿no? Los viejitos en la cama, una pareja muy mayor. Entonces el señor se estaba durmiendo y la señora se puso romántica a conversar. Ah, qué lindo. Entonces le dijo, ¿te acordás cuando me enamorabas? Me agarrabas la mano. Entonces ahí el viejito medio dormido se dio vuelta, así como para cumplir. Y ya estaba durmiendo. El novio le agarró la mano, ¿viste? Unos segundos y se dio vuelta de nuevo para seguir durmiendo. Y no solo me agarrabas la mano, me besabas, ¿te acordás? Dice, sí. Bueno, dice el tipo, se da vuelta otra vez, le da un beso en la mejilla y ahí se acomoda con la almohada para dormir. Dice, y no solo me besabas. ¿Te acordás que me mordías el cuello? Y ahí el tipo se levanta, tira la almohada, se va para allá. ¿A dónde vas, viejo? A buscar los dientes. ¡Esa me va de como haciendo mayonesa! ¡Qué maravilla! Las noticias de Montelongo pasaron. Cata en la cocina haciendo de la suya.